¡Buenas llegadas! ¡Buenas amigas! ¡Gracias a... ¡Totoproducciones! ¡Hoy presente! ¡Buenas llegadas! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas llegadas! ¡Feliz Navidad! ¡Buenos de los videos! ¡Buenas llegadas! ¡Buenas llegadas! ¡Hoy presente! ¡Buenos de los videos! ¡Buenos de los videos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal temera de caleche? ¡Salud! 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 ¡Hierro hermano! Y mira, se te entera ¡Qué rico! Hay que probar, hay que probar ahí ¡Qué rico, señor! ¡Qué rico! ¡Ponete las manos! ¡Ponete las manos! ¡Dejame el barco! Guadujenos De corazón, ahí con nosotros ¡Vamos, vamos!